¡Muchísimas gracias por aguantar el temporal y la lluvia! Fernando Macaya en el bajo. Marina Ñesta en la guitarra. Carlos Arancegui en la batería. Y para esta última canción tenemos aquí a Joseba Irazoki. ¡Gracias, Donosti! Ha sido un verdadero placer estar aquí esta noche. Sobre todo con este tiempo. Y vosotros habéis aguantado como unos campeones. ¡A gol y hasta siempre! ¡Arriba, Donosti! ¡Sí, sí! ¡Gracias, Donosti! ¡Gracias! ¡Gracias, Donosti! ¡Gracias, Donosti! ¡Gracias, Donosti! ¡Gracias! ¡Gracias, Donosti! ¡Gracias, Donosti! ¡Gracias, Donosti! ¡Gracias, Donosti! ¡Gracias, Donosti! ¡Gracias, Donosti! ¡No es que no soy nada! ¡Gracias, Donosti! ¡Crecias, Donosti! Y, ¡oh, dirá! Gracias, muchísimas gracias. Por estar ahí. Con este tiempo de mierda. ¡A ourselves, Donosti! ¡Gracias, Donosti! ¡Arenda más outside! Gracias, Donosti!